y yo genial son lipulipo y su último concierto cuánta energía yo les voté a ustedes agradezcanme qué mentirosos pero porque hace esto río es que están diciendo las cosas típicas y aburridas sólo interpretan un papel muy aburrido y me rindo me rindo discúlpate si antes parecía que sólo les interesase llegar a la cima y sentir el amor hoy los veo con mucha energía me gustaría discutirlo pero creo que es mejor que lo hagamos todos sí lo logramos se ve que están mejorando bastante cómo va todo y llor y soy nagisa espérame y llor y voy para allá cuidado no te pongas a correr en sitios así ten más cuidado las chicas leen todo sobre ellos son famosos qué haces tú con ellos y porque viene a recibirme con sólo unos compañeros de clase nunca me dices claramente en qué trabajas esto tiene relación no a mí no me mientas me parece extraño que tengan de manager a una compañera de clase no claro que no yo ya acaba todo lo que empieza ella es así y lloría una buena persona se equivocan claro que sí y lloría es la única para mí gracias por todo lo que hace por que yo y les traje nuestra especialidad local espero les guste en tokio hay mucha comida rica pero sé que esto será un buen rival solíamos jugar mucho juntos porque nuestros padres no paraban de trabajar verdad cuando me encargue yo quiero recibir aún más cariño de la clientela ese es mi sueño los miembros 54 tienen mucho talento en su área son todos muy únicos y el líder 4 es quien los mantiene unidos produce todo lo que hace 54 puede parecer un simple ayudante pero es el pilar del grupo entero no me traje los utensilios de cocina para esto cuando me molestaban porque la gente tenía celos de mí porque vivía en un restaurante dijiste la comida en la casa de nagis es mejor las canciones y la actuación en el 54 son geniales pero a mí lo que me gusta es cómo confían en ellos estás muy linda cuando te arreglas pero también lo estás cuando corre y estás empapada de sudor me precipité siento haberte preocupado eres mi protagonista higyori siempre lo serás